El Departamento de Policía Guajira, en actividades para la prevención de los delitos, capturó en Fonseca a una persona con varias dosis de marihuana. La acción policial se desarrolló en la calle 10 con carrera 17 esquina, sitio en donde los uniformados abordaron a Carlos Mario Ibarra Vaquero para practicar un registro a persona. En ese momento le hallaron 50 cigarrillos artesanales de marihuana guardados en una cajetilla de cigarrillo. Por ende, le materializaron la captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo dejado a discusión de la Fiscalía Uri de San Juan del César.